Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Eiza González sale en defensa de Yalitza Aparicio ante ataque de Sergio Goyiri. Tal parece que el tiempo de solidarizarse llegó para la actriz Eiza González, quien decidió salir en defensa de Yalitza Aparicio frente al ataque que recibió la estrella de la película Roma cuando Sergio Goyiri la tachó de pinche India. La actriz Eiza González impresionó a los fans cuando defendió a capa y espada a Yalitza Aparicio, mandando un contundente mensaje sobre las lamentables críticas que emitió el actor mientras se encontraba en una comida con amigos. Para la actriz Eiza González el conflicto que perdura en el mundo es que la sociedad se acostumbró a decir lo que piensa sin filtros, por lo tanto, en ocasiones se tiende a ser lastimoso con las demás personas y más cuando se trata de los famosos. Eiza González comentó que debido a que el mundo cuenta con internet piensa que está en su derecho a emitir opiniones y considerarlas como algo sumamente valioso a pesar de que se incurra en una falta de respeto. La actriz explicó que las críticas destructivas son inadmisibles y los orígenes no hacen débiles o menos valiosas a las personas. De acuerdo con Eiza la opinión sobre los demás y sus triunfos pueden trascender, ya que nunca se podrá hablar acerca del camino que tome el otro, por lo que invitó a los cibernautas a guiarse por la paz. Finalmente Eiza exhortó a mirar como los pasos pequeños o grandes se hacen camino al andar con el propósito de aprender de los logros de los demás para salir adelante y no sentirse menos, debido a que el éxito de algunos no minimiza al propio. Recordemos que el odio hacia Yalitza Aparicio tomó mayores dimensiones cuando el actor Sergio Goiri fue captado en compañía de más famosos criticando la nominación de la estrella a los premios Oscar, lo que generó el repudio de los usuarios. Suscríbete para más videos.